El cuento de la vida El cuento de la vida Primero tiene que aprender a liderarse a sí mismo Agarrar la rienda de su vida Ser protagonista de todo No todos Se atreven a ser protagonistas de su vida Y todas las cosas Que nos han ocurrido en la vida Hacen que uno entienda su vida Siendo protagonista Y teniendo un sentido Entonces esta es la historia De alguien que se vuelve Protagonista en su vida Buen Valentín ¡Gracias! 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 Cerramos los ojos Fíjense suavecito Y les quiero decir algo Con los ojos cerrados Miren su vida Toda la historia de su vida Todas las cosas que han pasado Desde antes de nacer Desde antes de nacer Cuando éramos un espermatozoide Que se juntó con un ojo Todos los obstáculos que han pasado El gran recorrido que han tenido Conéctense con su corazón Escuchen a su corazón Y desde ahí Desde ese corazón Que sabe Y que escucha Vamos a empezar Cuando escuchen la campana Nuestra danza de la vida La danza del camino del líder La danza del camino del protagonista Que decidió tomar las riendas De su vida Y enfrentar la vida con valentía Vamos a bailar La historia de nuestra vida La danza del camino del protagonista La danza del camino del protagonista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video